Muy buen dibujante, buenísimo. Es un buenísimo pintor. Pintar, para mí, más que nada, es una terapia. Ha sido un poeta absolutamente excepcional. La humanidad, de nuevo, se divide en dos bloques. En gente hija de puta y gente de puta madre. Hace cine. Un cine, además, muy personal. Unas películas originalísimas y fantásticas. Quería dirigir cine de pequeño y siempre dije, bueno, no me quiero morir sin rodar un largometraje. Yo creo que es el que mejor canta de todos nosotros. Y es uno de esos artistas que es solamente artista. Eduardo es un seductor. Le nombraba en el hombre más sexy del año. Lo que nos gusta a las mujeres de Eduardo es la sensibilidad, el arte y el sentido del humor. Ha marcado mucho y ha marcado a la gente de su generación, a los que vinieron después y a los chiquilines, como yo les llamo, los que llegan ahora, claro que sí. Nos sigue haciendo cada día mucha falta. Un acto público de amor, de respeto a un compañero, a un amigo y a un maestro. Un acto público de amor, de respeto a un maestro. Gracias.